La Copa Libertadores Femenina es un torneo que a lo largo de los últimos años ha tenido gran relevancia debido a que ha sido un gran apoyo económico para los clubes que la han ganado así como para aquellos que han participado y quedado dentro de los primeros lugares ya que han impulsado los distintos proyectos de los equipos. Pues tan solo en la audiencia es una de las competencias que ha conseguido liberar las fronteras y tiene una mayor exposición en diferentes plataformas al ser transmitida en varios países incluso en México. Es por ello que hace unos días el periodista Ignacio Suárez dio a comunicar la noticia de la posible incorporación de la Liga MX Femenil a esta competencia. El periodista mencionó que para la edición 2024 podían estar considerados algunos conjuntos del máximo circuito y es que la competencia sudamericana podría potenciar el nivel futbolístico de algunas jugadoras así como la aportación de conocer gente talentosa dentro del fútbol femenino. ¿Pero qué clubes de la Liga MX podrían participar en esta competencia? Pues de acuerdo con ello los clubes que tendrían la oportunidad de participar serían los que han llegado a más liguillas como lo son Tigres, Rayadas, América, Chivas y hasta Pachuca. Y hasta el momento no se ha dado a conocer este tema de manera oficial pero se espera que pronto las autoridades de la Liga lo puedan notificar. La primera edición de la Copa con Nuevo Libertadores Femenina tuvo lugar en el año 2009 y su primer campeón fue el Santos de Brasil.